Queridos amigos, buenas tardes. Soy José Asanza, director de Casa Museo José Alfredo Jiménez. Para invitarlos a conocer esta Casa Museo, ubicada en Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna de la Independencia Nacional, nos dará mucho gusto recibirlos en esta casa, que es la casa natal del Maestro José Alfredo Jiménez, y que está llena de recuerdos, de trofeos, de documentos, de canciones, y de las vivencias del Gran Maestro José Alfredo Jiménez, en donde cronológicamente se va describiendo la vida y hora de este gran compositor de la música mexicana. Vengan a esta casa, que ya ha recibido muchos, muchos visitantes, en diez años de haber sido fundada, esta casa, que es una casa abierta al pueblo, en donde van a conocer un poco más de la vida íntima del compositor, de su forma de sentir, de la historia, de cómo se fue haciendo grande, y hasta llegar a ser el compositor más importante de la música vernácula mexicana. Yo los espero aquí, en esta casa de José Alfredo, en Dolores Hidalgo, que tiene mucho que ofrecer. Dolores Hidalgo, Guanajuato, que está en el centro del país y que está muy cerca de San Miguel de Allende y de Guanajuato capital. Vengan con su familia esta Semana Santa. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos.